Muchísimas gracias, señora Presidenta. Qué rancias han sonado sus palabras, señor Ministro, qué rancias y qué antiguas. Pintan bastos en la política española, pero siempre pintan bastos para los de siempre, para los de abajo, mientras otros siguen libres amparándose en un indulto que ustedes no tienen ninguna prisa en acometer, no sea que caigan ramas del árbol preso. Hoy el PP con sus votos aprobará una ley antidemocrática, anticonstitucional y antisocial. Una ley que supone el mayor recorte de derechos desde que no teníamos ningún derecho, señor Ministro. Una ley sancionadora, punitiva, desproporcionada y abusiva. Una ley a imagen suya, a imagen de un político ultraconservador y antiguo, que confunde seguridad con represión, libertad con castigo. Una ley que pretende invisibilizar el malestar social, que busca imponer multas astronómicas a los colectivos organizados, como la plataforma de afectados por la hipoteca. Multas de hasta 600.000 euros, que pueden hipotecar la vida de una persona para siempre. Que amplían facultades policiales para poder registrar a los manifestantes, para intimidarles. Algo que siempre ocurre cada vez que hay una concentración delante de la sede del Partido Popular. En Valencia, o como ocurrió con los chavales de la primavera valenciana. Esta ley debiera servir para proteger al ciudadano, al que desea manifestarse, al que ejerce la libertad de expresión, al que padece abusos policiales. Son los derechos fundamentales de las personas las que han de ser protegidos. Y esta ley nos huele a la Ley de Orden Público de 1959, con sanciones iguales. Está claro que algunos miembros de este Gobierno no hicieron la transición. Pintan bastos, pero no podrán ocultar el malestar de la ciudadanía. Pintan bastos, pero no nos callarán. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Valdobí.